que pasa peñuqui la mejor compra que he hecho en wallapop chavales lotazo por 200 euros vale consola y seis juegos chavales con soluki y seis fukins fukin games tío paperez de burbuches que ni así chiquets qué color tiene esto no un coloret y qué hay por aquí lo voy a ir sacando vale lo voy a dejar aquí apartado y ahora aquí chavales otros dos y la consolida tíos la consolida que la voy a sacar con vuestro permiso la mega drive sacó la mega drive está vale la mega drive del lote creo que de momento es la mega drive que mejor estado tengo vale me voy a quedar con esta la del lote que venía con dos mandos el sonic y el juego de deportes vale por detrás está bastante guay aquí hay que ponerle un pelín de cola y tal es la que trae la caja de cartón capita de cartón vale bastante guay la consola tíos con con la funda está con el plástico que no lo tenía está bastante hecho mierda pero bueno mejor tenerla así que no tenerlo y la mega tíos la limpiaré tal la dejaré guay dejaré fresquita tío luego los mandos están de puta madre tío son los que que me voy a quedar para mí para jugar los manditos tío mira cómo suenan a ver si escucha cuando está estas están tío está fresco fresco el mando tío los mandos cuenta alimentación tal y la caja que la caja está de puta madre tío estoy que limpiarlo los mandos los limpiaré ya que limpie los otros los limpiar estos también que tenemos por aquí esto no para esos son los juegos que venían con la mega drive que es una putada porque las cajas están que te cagas tío el sonic estábamos de putísima madre pero mira tío habemos rotura tío habemos rotura jodida el insert está bien no está tocado pero hostia putada porque digo va a reciclar en las cajas pero nada manual está bastante guay cartuchos tiene un poco de roña vale no se ve mucho pero por la parte de atrás está nuevo pero por delante igual es dar una limpiadita de chimpún y entonces no sé no le está muy bien tío anual está la luxa y huele 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 y el otro es el super hang on esta caja que le pasaba bueno está un poco por aquí es clonger tío la caja es clonger se sale el liceo por aquí abajo y bueno está el cartucho nuevo pero nuevo 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 y trae sólo el manual del italia 90 es la putada aquí tenía sus truquitos apuntados el colega start ababa idea tío quedan quedan cuatro juegos por salir vale esto es tío pensé en plan pensaba usar estas cajas para hacer cambio de cajas y tal pero es que están muy reventadas tío entonces no sé ni qué haré igual está la puedo aprovechar un poco es lo que hay tío hubiera molado que hubieran llegado de puta madre para rehusarlas y tal con otras cosas pero vamos de menos a el aladín aladín alabán que por cierto el aladín tengo que comprarlo con mi unidad está de puta madre la verdad está nuevo nuevo y el cartucho vamos tío mira tío y el manual chaval a no ality report que habría mucho tío pero bueno ahí lo veis este tengo que ver con cuál me quedo voy a dar una limpiadita rápida para porque en teoría mañana he vendido ya el lote y tengo que mandárselo al al chaval y va un aladín con el con el lote de limpiar el juego que se lo limpiado todo el lote y tal sólo queda limpiar el aladín que le mande y ya está yo creo que igual es este pero joder está de puta madre vale aladín siguiente ellos qué pasa tío muy buenas muy buenas noches juegazo tíos juegazo donde los haya vale este sí que este sí que tiene colega los trucos apuntados tío vale este de otra putada tiene la caja rota por aquí tío vale esta sola pilla de aquí la tiene jodida vale goles and goblins tío el goles and goles perdón esta es mi copia que sí que sé que hay que cambiar varias cosas qué os puedo decir pues mira por ejemplo mi copia mi copia que sería ésta y un poquito más de sanfait que la otra vale la nueva que se os fijáis en las letras que están tiene más saturación la putada del nuevo que medio que he visto hoy que tiene este es el ghost and ghost vale el de super ghost and goblins la putada tíos es una putada que te cagas es el inser arriba rompido 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 tíos aquí está aquí está el dilema troncos o sanfait o rotura ahí está el dilema este rojo está muy rojo pero qué putada que esté estoy haciendo el csi vale vale lo que sí que sé que voy a cambiar es esto vale el cartochuflo tío cartochuflo nuevo y el mío el mío está un poco tocadet mira como no lo tengo muy claro el manual sí que lo tengo claro el manual me quedo el nuevo tú yo creo que mejor el manual nuevo no dios vale mira de momento voy a hacer esto me voy a quedar el manual nuevo el manual nuevo para la buchaca en fin me quedo con el nuevo yo creo que mejor insert en buen estado 15 roto no de momento le meto mi insert el que tenía seguimos seguimos una saga de mis preferidas tíos esto sí que está esto sí que está vamos esto está fresco 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 vale y este sí que lo voy a mejorar este sí sé que lo voy a mejorar juegazo tío tengo mi unidad aquí hombre el mío la verdad que está bastante el nuevo y el mío vale el mío este hasta tener este estado hice dos compras manual el cartucho sí que está tío cartucho cartucho nuevo los trucos del colega street of rage 2 bueno esto lo voy a guardar vale mira mi cartucho el que tenía este es el que tenía yo vale este sí que está tocado por aquí está desgastado tal el juego funciona pero es un cartucho que le han dado le han dado guerra vale luego tenía esto que está to guardado guapo que extra de cuando era pequeño las tarjetas de panini que me las guardé las meto en las cajas y el manual hay que mirar el manual este era el mío lo voy a dejar aquí a la derecha el mío el manual tío el cartucho seguro que lo cambiamos guay el manual creo que también está decidido mira lo que tiene ahí ¿lo veis? la mordida esa vale insert uy noto algo por aquí oh más trucos más trucos hay un cuño ahí fin de puta que has fed hostit hijo de satán tío hostito trucos secretos del colega este tiene un poquito de humedad a ver la verdad es que están los dos los dos inserts están de putísima madre tío este tiene una skinita aquí marcada de la caja este no muy poco de color están los dos brutales tío es que que pedazo portada eh es que esta portada la miro y me quedo notizado tío y luego la putada de este es que tiene el cuño de aquí yo que sé que en verdad no transparenta creo pelín transparenta pero no se ve y la putada del viejo es que tiene humedad un poco tío no tiene humedad en plan de que esté arrugado pero sí que está un pelín amarillento ¿sabes? tiene como manchitas entonces en este caso tío me quedo los dos que no en este caso no sé qué hacer voy a guardar todo el nuevo en el nuevo que es este es que mira tío tiene hasta la pegatina nueva tío habría que dar una limpiadita pero eso no sé si lo haré yo otro día vale juegazo tío se viene Street of Rage con más trucos su cartuchito y su manual la triunfada del siglo chavales como en el 2023 he encontrado esto en Wallapop tío es muy heavy y el estado está tío está tío vamos la única puta la caja ¿vale? la caja han practicado el medievo con ella pues eso no sé qué haría el chaval con las pestañas estas pero son ya dos cajas que están rotas tío pero la vamos a cambiar claro que la vamos a cambiar chavales ah bueno la historia la historia del lote tío estaba bicheando Wallapop tío y veo pum veo una foto ahí 200 pavos una consola y 6 juegos y este entre los juegos tío no puede ser tío le voy a escribir al al colega tío a ver si hay suerte y le escribo oye que me lo quedo y me dice vale pero eso lo hago venta en mano en Madrid y digo mierda tío y digo hostia Madrid 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 ¿quién hay? puse eso en el grupo que no sé si lo viste oye alguien puede ir a Madrid a buscarme una movida tal no sé qué y nada y dije hostia Mario Martín tío hablé con el Tupi tío y Tupi fue tío mira Rubén tío I love you ¿vale? y el Rubén para que veáis que es un tío legal le estaba escribiendo toda la peña tío en plan te doy 350 euros por dos juegos tal no sé qué y el tío que no que no que ya lo lo tengo a palabra con un chaval y que va a él y me lo vendió tío el Tupi fue tío Tupi fue y triunfamos tío el chaval sabía lo que había tío pero decidió vendérmelo y el Tupi fue fue táctico en media hora estaba ya en la puerta de su kelly lo compró me mandó fotos de la merca fue a casa eso sí ya tarda un poquito en mandármelo claro ahora el tema es que tengo la consola la consola está de puta madre voy a mejorar la mía venderé la consola venderé estos dos y recupero la pasta incluso saco pasta tío ese es el plan vender estos dos y sacar pasta tío es que es que aparte si no lo hubiera visto tan barato es un juego que tampoco te creas que me entusiasma mucho ¿sabes? no hubiera no me lo hubiera comprado a no ser que lo hubiera visto tirada de precio tío pues chiquets caja trasvase de caja vale tío pues nada los Street of Rage en bastante de puta madre estado con sus colgadores bien de color una victoria más chiquena chiquets un besito a la cámara buena nit que descanséis chao chiquets 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 chiquets